Te quiero ir mejor Muy buenas gente estamos en un nuevo video para el canal Esta serie se llama World of Minecraft World of Minecraft Cuando sea de día iremos de viaje en caballo Cuando sea de día iremos de viaje en caballo Hay un zombie ¡Suscríbete! 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 Hola caballo ¡Suscríbete! 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 Hora de irnos ¡Gracias! 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 Ahora viviré aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno gente espero que les haya gustado adiós.